Aquí está Pico Torcido Macao, Guacamaya Qué lindo Qué lindo hay Pico Torcido Lindo Pico Torcido Hola amigos, el día de hoy les voy a enseñar Cómo saber si los huevos de un guacamayo Son fértiles Tengo cuatro huevos aquí en mi mano Entonces ahora les vamos a hacer la prueba De la jugueta con agua Los huevos los vamos a meter al agua Si los huevos se hunden, los huevos son fértiles Si los huevos se quedan flotando Los huevos no sirven Como ustedes pueden ver Estos cuatro huevos quedaron flotando Los huevos no sirven Lamentablemente Cercate Los huevos no sirven Los huevos no sirven ¿Qué es el pico Torcido? Aquí está el pico Torcido Macao, Guacamaya Tanto es lindo Sí, qué lindo Qué lindo hay pico Torcido Creo que te lo guacamando ¿Ves? ¡Bravo! 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 ¡Gracias! ¡Bravo!